Hoy en día los teléfonos inteligentes son una herramienta indispensable para quienes queremos viajar y conocer un país extranjero con confianza y seguridad. La tecnología nos da la oportunidad de estar siempre comunicados, traducir en tiempo real, ubicarnos con aplicaciones de mapa, reservar una estancia en un hotel o hasta pedir un taxi o un Uber. Pero ni el teléfono más potente y de última generación no servirá de nada sino un chip confiable que nos garantice que podemos conectarnos a internet sin importar el país en el que nos encontremos. Hace unos años tuvimos la oportunidad de usar el servicio de HolaSIM. Para quienes todavía no conozcan HolaSIM podemos compartirles que es un servicio que ha tenido un gran éxito entre viajeros de Argentina y Latinoamérica ya que te permite comprar un chip de datos y minutos prepagados desde México y llevarlo físicamente antes de tu vuelo. Como les contaba, como todo funcionó perfecto en aquel viaje por Portugal, Francia y España en 2017, decidimos hacer una nueva compra para el viaje que hicimos a finales de 2023 por España, Italia y Austria. La verdad es que todo funcionó de maravilla. Desde el avión, pocas horas antes de aterrizar, insertamos los chips en nuestros teléfonos y ya estábamos conectados. Es muy fácil de usar, realmente es muy intuitivo. El chip nos fue muy útil para bajar mapas de metro de las ciudades que visitamos, comprar boletos de museos, ponernos en contacto con nuestros amigos en Europa, hacer check-in en nuestros vuelos y por supuesto tomar cientos de fotos y subirlas en tiempo real a nuestras redes sociales. Es para lo que uno realmente quiere un chip. También nos funcionó súper bien para ubicarnos en aplicaciones de localización como Google Maps, que es la que yo uso más frecuentemente, ya que parte del viaje lo hicimos por carretera. Entonces ahí pudimos ver en nuestro tiempo real cómo íbamos avanzando y el lugar al que nos dirigimos. El único detalle que tuvimos usando este servicio fue que uno de nuestros teléfonos, el mío porque el de mi esposa siempre funcionó bien, fue una cierta intermitencia al llegar a Italia. La verdad es que se conectaba y se desconectaba, por lo que me puso un poco nervioso y ahí es donde viene la importancia del servicio post-venta de la SIM, tener a alguien a quien puedes llamar en caso de que te pase algo fuera de lo previsto. Me puse en contacto con la gente de la Oficina de México y les compartí mi problema. Se pusieron inmediatamente al tanto, realizaron que todo estuviera en orden y bueno, al final de cuentas, entre los dos, descubrimos que la falla se debía a una intermitencia en el servicio de la red de comunicación de Italia, del país, por lo que en unas horas, pues se reanudó sin problemas. El chip que usamos fue un chip HolaSIM Europa de 10 GB, que nos fue más que suficiente para 14 días de viaje. La verdad es que aunque lo usé muchísimo, a final de cuentas, el uso de datos total fue de apenas 4 GB. Yo la verdad sentí que gasté mucho más, pero entre la conexión a Wi-Fi y lo que usaba de datos, la verdad es que se repartió bastante bien y me sirvió súper bien los 10 GB que compré en el chip. Hay que aclarar aquí que si te acaban los datos, puedes recargar tu chip desde su página de internet y tener nuevamente un paquete con más amplitud de datos y minutos para los días que vas a estar de viaje. Después de usar este servicio en dos teléfonos diferentes y en dos viajes diferentes, puedo recomendar ampliamente a HolaSIM. La verdad es que no tuve problemas durante el tiempo que lo usé, fue muy confiable y funcionó sin problemas. Te quiero recordar que uses el código ALTERNATRIP para ahorrar 10 dólares en la compra de tu chip. 10 dólares que fácilmente te podrán servir para comprarte un souvenir o algo que te haga falta. La verdad es que nunca está de más, así es que usa el código ALTERNATRIP. ¿Y tú qué opinas? ¿Has usado este servicio? Compártenos tus impresiones en los comentarios. ¡Gracias por ver el video!